Música Un gran saludo para todos mis compañeros, estructores del SENA del programa de producción multimedia. Soy José Luis Gordillo Cavanzo, tengo 37 años, soy de aquí de Bogotá. Nací en una familia humilde y como se dice aquí en Colombia, trabajadora y chava para adelante. Una familia que me creo con mucho amor, dándome grandes valores como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, honestidad y disciplina, las cuales como padre quiero seguir transmitiendo. Soy diseñador industrial, artista plástico y músico. Esto me ha dado grandes regalos como conocer a mi esposa con la cual tengo dos hermosos hijos, los cuales son el motor de mi vida y la de mi familia. Una de mis cualidades son la curiosidad y la creatividad. No me gusta estarme quieto, me gusta investigar, me gusta estar generando ideas a cada rato. Tengo defectos como todos, a veces soy de mal genio, a veces soy un poco desordenado. En este momento en mi parte laboral me encuentro de etapa de emprendimiento. Creé una empresa con unos amigos de diseño 2D y 3D, manejando diferentes temas, desde imagen corporativa, diseño interior, videojuegos y animación. Por esto este curso de producción multimedia va a ser de gran ayuda y complemento a nivel profesional y empresarial. Con esto quiero solucionar problemas, poner toda mi pasión y creatividad para hacer las cosas, trabajar con transparencia y ética. Que la mayor publicidad sea el buen servicio y la responsabilidad. El lema de la empresa es emoción a tus sentidos. Con esto quiero que las personas sientan gran emoción con el producto entregado. Quiero también manejar temas de responsabilidad social, dar educación, enseñar a otras personas, compartir experiencias y ayudar al medio ambiente. En mi parte familiar y espiritual, estar cada vez más unidos, cumpliendo cada uno de nuestros sueños, ayudándonos y colaborando mutuamente, unidos con Dios. Quiero con mi vida seguir aprendiendo, dando lo mejor de mí, corrigiendo todo defecto y error, superando todo obstáculo sin desfallecer, adquiriendo experiencia y sabiduría. Quiero ser cada día mejor persona, amigo, padre e hijo, teniendo siempre grandes propósitos. Seguir siendo el CEO y capitán de mi vida. Quiero ser un artista que convierta la vida en un gran diseño o en una gran obra de arte. Este es mi proyecto de vida. Muchas gracias.